Buenas tardes, esta es la Roosevelt Avenue La Roosevelt Avenue La Avenida Roosevelt Aquí en Queens, Nueva York La Roosevelt Avenue Aquí en la ciudad de Queens La T-Mobile Venta de teléfono, el iPhone 13, mira iPhone 13 Zapatos buenos Zapatos buenos, zapatos de calidad Zapatos preciosos Zapatos buenos, zapatos preciosos Zapatos bonitos Zapatos, 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 zapatos Zapatos, zapatos Todo bien, gracias a Dios Aquí, todo bien, gracias a Dios Y después Gracias a Dios Todo bien, gracias a Dios Aquí ando caminando por la Avenida Roosevelt Por la Roosevelt Avenue Aquí está lleno de hispanos Aquí está lleno de latinos Está lleno de hispanos Está lleno de hispanos La Avenida Roosevelt En la Roosevelt Avenue En la Roosevelt Avenue La Roosevelt Avenida La Roosevelt Avenida De campesina Empanadas colombianas Comida colombiana Comida colombiana Ahí está la comida colombiana Comida colombiana Empanadas De todo venden ahí Capa 599 La comida colombiana 20 dólares Colombiana Comida colombiana Chordándida Comida colombiana Aquí es la Roosevelt Avenue, se habla español, dice. Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, gracias a Dios, una Tacoma. Aquí es Queens, Nueva York. Galería. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones. Bye. Bendiciones.